Los hoteles en el país quedaron cobijados en el decreto 749 de 2020 para seguir funcionando. Ahora prestan el servicio solo a huéspedes que realizan actividades para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Muchos tuvieron que cerrar sus puertas porque no hay turistas, mientras otros aprovechando el espacio se han reinventado a la espera de una reactivación plena. El sector del turismo, dicen los expertos, ha sido el más afectado en el país. La aparición del virus llevó casi a ceros la cifra por ingresos en los hoteles. Teníamos un primer trimestre excelente y pues digamos que a mediados de marzo todo empezó a bajar, la ocupación, las ventas, todo, pues se empezaron a cancelar grupos, reservaciones y demás. Han sido dos meses difíciles. Sin embargo, este tiempo de cuarentena, inédito para todos, ha servido para ir más allá, aprender y no echarse a la pena. Lo primero fue implementar estrictos protocolos de bioseguridad para prestar un servicio vital. Nosotros en general podemos atender todo lo que sea temas que sean derivados del COVID, que no necesariamente tienen que ser personas contagiadas, sino también los médicos, personas que llegan en vuelos humanitarios y tienen que guardar sus días de cuarentena, adultos mayores que no tienen quien los cuide, personas que quieren aislarse porque no quieren contagiar a sus familias. Las mujeres víctimas de violencia han buscado refugio en estos espacios. Pues afortunadamente no estamos acostumbrados a vivir todos en familia, reunidos y esto a veces genera muchos problemas y se han presentado muchos temas de violencia intrafamiliar y pues la norma nos permite también aislar a este tipo de personas, recibirlos para que se alojen. Hoy los empresarios le apuestan a la pedagogía del autocuidado, a la tecnología y a brindar nuevos servicios que seguramente trascenderán más allá de la pandemia, como está sucediendo ya en otras partes del mundo. Tenemos planes como el trabajo en casa, lo llamamos hotel office, entonces la persona que no quiera trabajar, hacer teletrabajo desde su casa, puede venir y tener una oficina acá. Entonces claramente nos ha tocado pensar en otro tipo de negocio o en otro tipo de actividad para que la gente pueda utilizar nuestros servicios. Entre tanto, en una reunión durante las últimas horas entre representantes del gremio y el presidente Duque no hubo luz verde para el turismo, pero poco a poco, entendiendo la coyuntura, esperan recuperar la confianza para terminar el año con algo de oxígeno. Gracias.